Hola a todos, me alegra de que les haya gustado mi última publicación acerca de las llamadas extrañas que he recibido como operador de 911 en Greenbrier. Antes de continuar y para responder algunas de sus preguntas, no. No tenemos equipo SWAT en Greenbrier. Nuestros oficiales reciben cada año un presupuesto y capacitación para armas de alto calibre, al igual que chalecos antibalas. Quizás se pregunten por qué alguien elegiría trabajar en la fuerza policial cuando la tasa de fatalidad es tan alta. Bueno, como muchos trabajos desagradables, todo es por dinero. Si logras superar el periodo de prueba, estarías ganando alrededor de 200 mil dólares al año, contando beneficios y prestaciones. Y para ser honesto, la mayoría de los oficiales llegan a la jubilación. Ser parte del departamento de policía no es una sentencia de muerte. Me distraje leyendo sus comentarios y terminé llegando un minuto tarde al trabajo, es decir, a las 6 con 1. En cuanto entré para relevar a Andy del turno matutino, me miró con una expresión bastante molesta. Claramente, no quería pasar aquí más tiempo del necesario. Mi retardo no había pasado desapercibido. El supervisor del turno nocturno, Jordan, me llamó desde su oficina. ¡Kyle, ven aquí! Con resignación, dejé mis cosas en mi escritorio y caminé hacia el pequeño lugar que Jordan usaba como oficina. ¡Hey, Jordan! ¿Qué pasa? Sabes que los retardos no son tolerados. Considera esto como tu primera y única advertencia. La próxima vez tendré que sancionarte. ¿En serio? He estado llegando incluso 10 minutos antes durante todo el mes. ¿Llego un minuto tarde y me amenazas? La fría e inexpresiva mirada de Jordan no tenía ni una pizca de misericordia. ¡Kyle! ¿Por qué hacer lo mínimo para mantener el empleo te exime de seguir las reglas y la disciplina? Sentí que mi cara se enrojeció. Jordan no parecía darse cuenta y si lo hacía, no le importaba. Afortunadamente, el teléfono sonó antes de que pudiera responderle como se merecía. Jordan hizo un gesto con la mano para ahuyentarme de la oficina antes de girarse hacia su monitor. Ya en mi escritorio, me puse mis audífonos, respiré profundo y preparé mi actitud de servicio al cliente. ¡911 de Greenbrier! ¿En qué podemos ayudarle? Una voz femenina respondió. Sonaba joven. Tal vez era de una universitaria. Ah, hola. Bueno, no estoy segura si este sea el lugar adecuado para llamar, pero todos los anuncios públicos mencionan que si se observa algo extraño… Su voz se apagó. Bien, comencemos con su nombre y ¿qué está sucediendo? La oí tararear nerviosamente. Bueno, en realidad, no quiero verme involucrada. Soy nueva por aquí y no quiero que piensen que soy una persona espantada o problemática. Pero, ¿sabes? Hay un tipo en la calle y está desnudo. Yo estoy a favor de que todos hagan de su vida un papalote, pero hay muchos niños en esta calle y no necesitan eso en su vida. Entiendo. No te preocupes. Todas las llamadas son anónimas. Le aseguré. Pero si no quieres dar tu nombre está bien. ¿Puedes darme la ubicación? Al menos un cruce de calle. La chica respondió. Ah, sí, claro, por supuesto. Ahora mismo está… bueno, está haciendo volteretas bastante impresionantes. Pero va hacia el norte de Prometheus hacia Fern Street. Envié un mensaje a la central. Me respondieron que tenían oficiales en la zona. Antes de que pudiera obtener más información de la situación, la persona al teléfono colgó. Sintonicé mi segundo auricular en el canal de la policía. Seguro que esto se pondría interesante. Oficial número uno. Central, estamos en el lugar. Central. Entendido. Avisen si necesitan ayuda. Central. ¿Por qué tiene que estar desnudo? Oficial número dos. Central. Si tiene que estar así, al menos podría ser una persona de buen ver. ¿Qué? Solo digo que si tenemos que hacernos cargo de esto, me gustaría que fuese una persona con un bonito cuerpo. ¿Entonces prefieres luchar contra chicos candentes? ¿Qué? No Pero si tengo que luchar y someter, al menos podría ser alguien atractivo Viejo, necesitas una novia O novio O ambos ¡Cállate! Saquemos a este loquito de la calle ¿Por qué está tan sudoroso? ¡Oh carajo! ¿Viste eso? Fue una voltereta perfecta A veces me preocupas ¡Oye! Departamento de Policía de Greenbrier ¡Quédate quieto! Señor Está desnudo en vía pública Tendremos que llevarlo a la comisaría ¿Tiene un hogar? Oye, no te pares de manos ¡Detente! ¡No te acerques así! ¡Detente! Señor, si no obedece tendré que darle una descarga en las bolas Diablos, Connor ¿Puedes comportarte? Una explosión atravesó el auricular Desesperado volví a sintonizar la estación de la central ¿Qué carajos fue eso? ¿Qué carajos fue eso? Connor, ¿estás bien? Sí 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 Bueno, no emocionalmente, pero... Creo que estoy completo ¿Realmente explotó? Como un puto globo Como un puto globo En ese momento, llamaron a los paramédicos, forenses y detectives A pesar de la exhaustiva investigación No encontraron nada Ni una muestra de ADN para identificar al tipo Ni residuo de explosivos Nada Creo que Jordan estaba usando la ley del hielo como castigo por llegar tarde Honestamente, me sentí más cómodo así Disfruté la falta de conversación Al menos, hasta que llegó la siguiente llamada Greenbrier 911 ¿Cuál es su emergencia? El reloj marcaba las 5.05 de la mañana Una hora más Y acabaría mi turno Ah, hola Hay un pervertido Merodeando en mi patio trasero ¿Pueden llamar a alguien para que lo oyente o lo lleve a la cárcel? Sí, señora Por supuesto Me dio su dirección Y pasé el mensaje a la central Bien, señora La policía fue notificada ¿Podría darme su nombre y algunos detalles mientras esperamos a que lleguen? La mujer estaba tranquila Demasiado Sonaba más molesta que asustada de que hubiera alguien en su jardín Soy Adeline Joe Las luces de movimiento me despertaron No tengo que levantarme hasta dentro de una hora Así que traté de volver a dormir Pero entonces este tipo de cara blanca empezó a golpear mi ventana Iba a ignorarlo Pero golpeaba tan fuerte que me preocupaba el estado de los vidrios No tengo tiempo ni ganas de lidiar con un imprudente herido ¿Está diciendo que es caucásico? Adeline soltó una risita Ah, no, cariño Bueno, probablemente Pero eso no es lo que quise decir Su piel es tan blanca como el papel Tal vez sea maquillaje Tal vez un defecto de nacimiento ¿Quién sabe? Ese fue un detalle interesante Se lo envía al oficial que estaba en camino Como iba diciendo No quería que mi ventana fuera perjudicada por ese idiota Solo sonrió como estúpido y agitó un cuchillo de aspecto extraño Era como un péndulo de reloj Espere ¿Está armado? Creo que debería haber empezado por esa parte Adeline se burló de la idea Es solo un pequeño cuchillo de cocina No es como que... Hubo silencio en la línea Adeline gritó enojada ¡Eres un idiota! ¡Maldito Hat-Layer con cara de Gasparín! ¿Qué pasó? ¿Adeline? ¿Estás bien? No te preocupes Estoy bien Logró entrar en la casa de alguna manera En cuanto me vio Me arrajó ese maldito cuchillo Y me hirió en el hombro ¿Tardarán mucho los policías? Me comuniqué con la central Y me dijeron que estaban a 10 minutos del lugar Espera Adeline Los oficiales están por llegar Bien Me alegra saberlo Diles que traigan una bolsa para cadáveres Voy a degollar a ese imbécil Adeline, por favor Escóndete Preferiblemente en un lugar seguro Se rió ¡Eso no pasará! ¡Arruinó mi camisón! ¡Voy a destriparlo con su cuchillo! Después de eso La línea se cortó ¿Adeline? ¡Adeline! Me quité los auriculares Y los arrojé en mi escritorio Lleno de frustración La policía llegó unos minutos después Encontraron la casa hecha un desastre Parece que había sido saqueada Los muebles estaban destrozados Adeline Joy Whitaker Está oficialmente desaparecida en este momento Gracias a su cámara de seguridad Tenemos una imagen bastante clara del hombre en su patio Tenía razón sobre el rostro del tipo Era blanco Casi parecía brillar Sus ojos se veían inyectados en sangre Y abiertos de forma poco natural Era bastante delgado Y tenía cicatrices bastante aterradoras en sus mejillas Definitivamente Fue una mala forma de terminar mi turno Al día siguiente Una hora antes de mi turno Jordan me envió un mensaje de texto Kyle, por favor no llegues tarde Atentamente, Jordan ¿Quién carajos firma sus mensajes de texto? Ni siquiera lo hago con mis correos electrónicos En fin, me aseguré de no llegar tarde Estacioné mi auto en el lugar habitual y entré Parece que había sido un turno agitado A juzgar por la cantidad de registros de llamadas Apilados en el escritorio de Jordan Ya casi era medianoche Cuando recibí la primera llamada La voz era suave Y al principio pensé erróneamente Que era un niño Hola Necesito ayuda 911 de Greenbrier ¿Cuál es la naturaleza de tu situación? La perra de mi esposa me dejó fuera de la casa Esa oración vino de aquella voz tan suave e inocente Que me dejó estupefacto por un momento Lo siento ¿Es una pelea doméstica? Jordan asomó desde su oficina Y me lanzó una mirada inquisitiva Mis respuestas eran un poco raras Así que me ajusté los auriculares E intenté prestar atención La voz suave respondió ¿Cómo que pelea? Por supuesto que no La puerta está cerrada con llave Cuando logre entrar Puede que eso cambie La cara de sorpresa de Jordan Me hizo resoplar levemente Pero fue lo suficientemente fuerte Como para que la persona que llamó me escuchara Oh, piensas que es divertido ¿Eh? Sí Debes sentirte muy cabrón Rápidamente intenté explicarme En realidad Iba a estornudar Es época de alergias No lo creo ¿Sabes qué, idiota? Ya ni siquiera quiero entrar en mi casa Te encontraré Y te voy a enseñar a respetar ¿Me escuchas? Colgó Sí Que debería de haberme preocupado O al menos Sentirme Algo incómodo Pero esa vocecita Era difícil de tomar en serio De todos modos Llamamos a la estación de policía Y explicamos lo sucedido Nos dijeron que pondrían Un par de oficiales Para vigilar durante la noche No sirvió de mucho Después de unas horas Escuché un golpe en el baño Miré para confirmar Que Jordan estaba en su oficina Él debió de sentir mi mirada Porque enseguida levantó la cara Y me dirigió una expresión de desagrado Volví a mi juego de solitario Menos de un minuto después La puerta del baño se abrió de golpe Me puse en pie de un salto Y miré en esa dirección El pasillo estaba vacío Excepto por un pequeño oso De peluche marrón Con un palo en la espalda Lo miré por un rato Confundido sobre Cómo había llegado ahí Se me escapó un grito Cuando la cabeza del oso Se giró para mirarme ¿Qué pasa niño bonito? Te dije que te encontraría El oso de peluche Agarró lo que al principio Que pensé que era un palo Pero resultó ser el mango De un cuchillo de un asador De los años 90 ¿Y ahora qué tal Un poco de maldito servicio Al cliente? Dijo el oso Con esa suave voz de niño Salté sobre mi escritorio Mientras él caminaba furioso Hacia mí Hizo algunos saltitos Un tanto tiernos Mientras blandía el cuchillo En un intento de atacarme Simplemente No podía tomarlo en serio Luego trató de subirse Al escritorio Pero sus pequeñas patas peludas No pudieron sujetarse Tiró el cuchillo al suelo Y levantó sus pequeños puños Gruñó Justo en ese momento Jordan apareció por la esquina Y pateó al oso de peluche Al otro lado de la habitación Apenas hizo ruido Cuando chocó Contra la pared del fondo Y luego contra el suelo Con las manos en las caderas El oso de peluche Le frunció el ceño a Jordan ¿Por qué no bajas aquí Y peleas conmigo Como un hombre? El oso levantó las patas En una postura clásica De boxeador Jordan no se lo permitió Agarró una caja de archivos vacía Y se acercó al oso Que inmediatamente intentó Darse la vuelta y correr Sus patas regordetas Le fallaron Y Jordan Lo metió en la caja Y la cerró Con cinta adhesiva Está bien Volvamos a la normalidad Kyle Hazte cargo de las llamadas Mientras dejo esto afuera Para que la policía Se encargue Así fue mi noche No tan agitada Como aquella del mapache Pero lo suficientemente Movida y ocupada Para mí Hola Muchas gracias Por ver el video Espero de verdad Que te haya gustado Si es así Me ayudaría mucho Que lo compartas Con tus amigos Dejes tu like Y un comentario Puedes buscar El contenido del canal En la plataforma De podcast De tu preferencia Aparezco como La cripta En tu móvil Si quieres seguirme En cualquiera De mis redes Puedes buscarme Como ciudadanoz O ciudadano-z2 Los enlaces Están en la descripción Del video Puedes compartir Tus memes Dibujos Etc Estos Van a aparecer En los siguientes videos Y si quieres Compartir alguna historia Pues También puedes enviarlos Por allá Quiero agradecerle A los miembros Del canal Por su apoyo Mes con mes Tanto a infectados Como a miembros De nivel nigromante Como es el caso de Leoncito Juan Ricardo Melina Gaitán Savit Christopher Spines Lauti Videla Game Danny Alucard Laura0909 Miguel Hernández Steve Play Germán Barreiro Jorska Rostova Gustavo Salguero Jinx FreeBlond ID0 Multigamer Y Javi A Bien Por mi parte Sería todo Nuevamente Te agradezco Por estar aquí Por compartir Tu tiempo conmigo Nos vemos en la siguiente Yo soy Ciudadano Z Y recuerda Que aquí Tus miedos Cobran vida God onos Mis 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 Más Mis Sao Mis Independ Tab niet